Llegaste a cambiar mi vida Le echaste con tu ternura Mi corazón, ahora es este labo orgullo Ya no le importa el orgullo, ni la razón Te amo por sobre todo, quisiera gritarle al mundo Que soy feliz, te voy a comer a besos Te haré presa de mis brazos, hasta morir Que ya lo sepa el mundo entero que te quiero Pues yo jamás te fallaré Y tú sabrás que de verdad te soy sincero Siempre te lo demostraré Que ya lo sepa el mundo entero que te quiero Siempre te lo demostraré Te amo por sobre todo Quisiera gritarle al mundo que soy feliz Te voy a comer a besos, te haré presa de mis brazos, hasta morir Que ya lo sepa el mundo entero que te quiero Siempre te lo demostraré Siempre te lo demostraré Que ya lo sepa el mundo entero que te quiero Siempre te lo demostraré Siempre te lo demostraré